Oye Colombia, y escucha tu cumbia Eres tranquila como la tarde, resplandeciente como mi valle Eres morena como la noche, noche de luna, cumbia y derroche Cuando lucero ver a tus ojos, tu boca fresca y tus labios De tu belleza yo vivo preso, siempre añorando tus dulces besos Carita de luna, bonita como ninguna Carita de luna, a ti te canto esta cumbia ¡Qué sabor! Eres tranquila como la tarde, resplandeciente como mi valle Eres morena como la noche, noche de luna, cumbia y derroche Cuando lucero ver a tus ojos, tu boca fresca y tus labios De tu belleza yo vivo preso, siempre añorando tus dulces besos Carita de luna, bonita como ninguna Carita de luna, a ti te canto esta cumbia ¡Cumbia! 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 Carita de luna, bonita como ninguna Carita de luna, carita de luna, a ti te canto esta cumbia Carita de luna, 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 carita de luna Gracias.